En este video te voy a estar mostrando una inversión que es mucho mejor que el SP500. El SP500 es una inversión que realizan muchísimas personas. Es simple, está diversificado y es muy fácil de invertir. Por algo es el índice más seguido del mundo. Pero como digo siempre, el SP500 no es la mejor inversión para hacer. Hay mejores inversiones que tienen menos riesgo o más rendimiento. Por eso en este video te voy a estar contando todo acerca de una inversión que es mucho mejor que el SP500. Pero antes que nada me presento, mi nombre es Esteban y estoy certificado en gestión de patrimonios e inversiones por el SISI, el instituto más prestigioso del Reino Unido. Bueno y antes que nada vamos a hacer una aclaración. ¿Qué significa que una inversión sea mucho mejor que el SP500? Bueno, para esto tenemos que entender la relación entre el riesgo y el rendimiento. Para obtener mayores rendimientos vamos a tener que asumir un mayor riesgo. Esto es lógico. Si queremos ganar más, tenemos que arriesgar más. Entonces, partiendo de la base del riesgo del SP500, si queremos ganar más dinero, vamos a tener que arriesgar más de lo que sería invertir en el SP500. Entonces, ¿cómo hacer para ganar más? Bueno, simplemente arriesgando más. Pero no cualquier tipo de riesgo. Poner todo tu dinero en una acción meme es riesgoso, pero no te va a dar una expectativa mayor de ganancia. Hay que exponerse a ciertos riesgos específicos que sí aumentan nuestra expectativa de rendimiento. Y estos riesgos específicos fueron descubiertos a lo largo de los años. El primero y el más lógico es la beta de una inversión. La beta mide la volatilidad de un portafolio en comparación con su índice de referencia. Y la beta se mide con números. Una beta de 1 significa que el portafolio se mueve igual, o sea, tiene la misma volatilidad que su índice de referencia. Y en este caso tomemos al índice de referencia como al SP500. Una beta menor a 1 significa que el portafolio es menos volátil que el SP500. Y una beta mayor a 1 significa que el portafolio es más volátil que el SP500. Entonces con esta info genial podemos tomar las acciones que tienen una beta mayor al SP500 y armar un portafolio con esas acciones. Este portafolio generará mayor rendimiento que el SP500, ¿verdad? Bueno, no tan rápido. Se descubrió que la beta explica la diferencia de rendimiento en dos portafolios en aproximadamente el 70% de los casos. Hay un 30% de los casos en los que la beta sola no alcanza para explicar este fenómeno. Hay casos en los que se arma un portafolio de mayor beta y sin embargo no se obtiene un rendimiento mayor. Por eso es que a lo largo de la historia se descubrieron otros factores que aumentan el rendimiento esperado de un portafolio. Estos dos factores son el tamaño y el value. En donde las acciones pequeñas tienen mayor rendimiento que las acciones grandes y las acciones subvaloradas tienen mayor rendimiento que las acciones sobrevaloradas. Con acciones subvaloradas nos referimos a acciones con indicadores como el precio sobre el beneficio o el precio sobre el valor libro muy bajos. Estas son acciones que están pasando por alguna situación en la que los inversores prefieren pagar un menor precio por estas acciones que por otras. Esto hace que su riesgo sea mayor pero su potencial de ganancia también aumente. Ahora todo bien pero ¿cómo invertimos en estas empresas? Y se puede hacer de una manera muy sencilla a través de un ETF por ejemplo. Existen ETFs que invierten específicamente en empresas value o sea empresas subvaloradas por el mercado. Estos ETFs seleccionan e invierten en este tipo de empresas. Por eso a continuación vamos a las pantallas a ver un ejemplo de esto. Bueno acá estamos en la pantalla viendo un ejemplo de un ETF que invierte en acciones value que es el ETF iUSB. Para los europeos tienen un ETF muy similar que es el ETF iUVL que es un ETF de acumulación y el ETF iUVD que es un ETF de distribución. Estos dos últimos son ETFs que cotizan en bolsas europeas y están accesibles para los inversores europeos o que tengan acceso a estos mercados. El ETF iUSB es un ETF que cotiza en la bolsa americana y recuerden que los residentes europeos no pueden invertir en ETFs americanos. Van a tener que invertir en estas dos opciones alternativas que brindé. Igualmente los ETFs son muy similares lo único que cambia es la radicación. Este ETF es americano y los otros europeos. Y para el análisis vamos a usar este como referencia. Bueno, lo primero que podemos ver es por qué invertir en este ETF y nos dice que tiene exposición de bajo costo a empresas value de Estados Unidos. Como dice acá que se piensa que están subvaluadas por el mercado en comparación con empresas similares. Si vamos a los rendimientos vemos que en los últimos 10 años este ETF ha obtenido un rendimiento anual promedio de 9.54% y desde su lanzamiento ha tenido un rendimiento anual promedio de 7.52% y acá podemos ver el crecimiento si hubiéramos invertido 10.000 dólares cuando salió este ETF en el 2000 hoy en día tendríamos aproximadamente unos 53.000 dólares o sea, hubiéramos multiplicado por 5 la inversión. Esto obviamente sin contar impuestos. Igualmente recuerden que el rendimiento pasado nunca garantiza rentabilidad futura y tampoco tiene que ser muy tenido en cuenta para tomar una decisión de inversión. Acá podemos ver un poco las características del portafolio. Como vemos tiene en total más o menos 700 acciones en cartera, unos dividendos en los últimos 12 meses del 2%, un múltiplo precio sobre utilidad o precio sobre beneficios de 19 veces. Esto en comparación con el SP500 por ejemplo que tiene un múltiplo precio utilidad de 22 veces beneficios. Tiene una beta a 3 años de 0.9, una desviación estándar de 17.62% en comparación con la desviación estándar del SP500 que es 17.85% y un múltiplo precio sobre valor libros de 2.55 cuando el SP500 tiene un múltiplo precio en valor libros de 4 veces. Luego tiene un porcentaje de gastos total del 0.04% como vemos es muy pero muy bajito y si vemos las principales posiciones nos encontramos con empresas conocidas como Microsoft, Meta, Amazon, Berkshire Hathaway, JP Morgan, Walmart, Cisco, bueno entre muchas otras. Como vemos son todas empresas reconocidas y que cumplen con este requisito de ser value, o sea tener múltiplos precios sobre beneficios o precios sobre utilidad bajos. Si vamos por sectores nos encontramos que el sector más representado es el sector financiero, luego tenemos tecnología de la información, industriales, consumo discrecional, comunicación, salud, producto básico de consumo, etc. Bueno y ahora vamos a lo importante, a cómo podemos hacer para invertir en este tipo de ETFs y en este tipo de inversiones. Y esto lo podemos hacer a través de un broker. Por ejemplo yo utilizo Interactive Brokers que es una plataforma muy sencilla de usar, muy intuitiva y lo más importante, muy segura. Si quieren crearse una cuenta en Interactive Brokers voy a estar dejándoles un enlace en la descripción y en el primer comentario de este video. Una vez que se crean la cuenta es muy sencillo para invertir, lo único que tenemos que hacer es ir acá a la parte donde dice negociación y le damos a ticket de la orden. Acá vamos a donde dice símbolo y escribimos lo que es el ticket o el nombre del ETF. En este caso por ejemplo IUSB si queremos la versión americana o IUVL si queremos la versión europea de acumulación o IVD si queremos la versión europea de distribución. Yo en este caso voy a buscar lo que es el ETF americano y le damos a lo que es la tecla Enter. Acá ya me apareció y hago clic donde dice acciones. Acá lo siguiente que tenemos que hacer es elegir la cantidad. Podemos comprar en acciones o en dólares. Por ejemplo en acciones podemos comprar una de este ETF que vamos a estar invirtiendo 73 dólares con 74 centavos o si no podemos invertir directamente en dólares. Por ejemplo 150 dólares si queremos de lo que es este ETF podemos invertir tranquilamente. Luego ponemos tipo de orden. Yo acá voy a seleccionar orden de mercado cosa que voy a estar invirtiendo al precio de mercado este momento y le tenemos que dar donde dice submit by order. Acá nos sale esta advertencia y le damos a aceptar. Nos sale esta otra advertencia y también le damos a aceptar. Y listo ya está eso es todo. Invertir en este tipo de ETFs es tan sencillo como eso. Recuerden que este tipo de ETFs tienen una expectativa de ganancia mayor que el SP500 pero también lo que tienen es un mayor riesgo. O sea las acciones value son de por sí más riesgosas que las acciones normales. Entonces vamos a estar invirtiendo en acciones con un mayor riesgo pero también un mayor potencial de rendimiento que lo que es el SP500 por ejemplo. Y recuerda que si te interesa aprender a invertir en ETFs y armar tu portafolio de inversión a medida te recomiendo lo que es mi curso de inversiones para la libertad financiera. En él vas a obtener las herramientas justamente para poder armar tu portafolio de inversión a medida. Así que si te interesa obtener un poco más de información acerca de mi curso voy a estar dejándote un enlace en la descripción y en el primer comentario de este video. Y también recuerda que si te gustó este video puedes darle like y suscríbete al canal que voy a estar subiendo contenido de este tipo. Y ahora me gustaría saber tu opinión ¿conocías este tipo de inversión? ¿Y qué te parece? ¿Invertirías en acciones value? Me encantaría leerte en los comentarios de este video. Y también si te interesa seguirme voy a estar dejándote todos los enlaces a mis redes sociales en la descripción del video. Y si te gustó este video te dejo en pantalla otro video que también podría ser de tu interés. Estoy seguro que este video te va a encantar. Un saludo muy grande a todos.